Muchas personas que no están familiarizadas con los asuntos internacionales no sepan con mucha claridad quién es Edward Snowden. Edward Snowden, definido por el diario The Guardian, es aquel hombre al que, por cierto, ya Rusia le dio la nacionalidad. El diario The Guardian, diario británico The Guardian, lo define como el excontratista de inteligencia de la Agencia Nacional de Seguridad que recibió asilo en Rusia después de filtrar archivos secretos en el año 2013. En pocas palabras, gracias a Edward Snowden, sabemos cómo el ejército de Estados Unidos torturaba a la gente en Irak, a la gente civil, los métodos de tortura, de extorsión, de secuestro, de violación. Todas las violaciones inimaginables en una guerra prohibidísimas por las convenciones de la Haya y de Ginebra también. Algo así como lo que ahora Israel hace en la franja de Gaza con asesinatos crueles que quedaron impunes. Y además, gracias a Edward Snowden, el excontratista de inteligencia, también se sabe que plataformas como Facebook, YouTube, particularmente Yahoo, Twitter, habían filtrado las informaciones de los usuarios a las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Gracias a este excontratista que se tuvo que ir a Rusia, dice básicamente que ya es un hombre de 39 años de edad, excontratista de inteligencia estadounidense, vive en Rusia desde el año 2013 para escapar de la persecución en Estados Unidos tras filtrar archivos secretos publicados por The Guardian, por cierto, que revelaban vastas operaciones de vigilancia nacionales e internacionales llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En el año 2020, Edward Snowden dijo que él y su entonces esposa embarazada estaban solicitando ciudadanía rusa para no separarse de su futuro hijo en una era de pandemias y fronteras cerradas. Rusia le concedió derechos de residencia permanente ese mismo año, allanando el camino para que obtuviera la ciudadanía rusa. Después de años de separación de nuestros padres, cita textual, mi esposa y yo no tenemos ningún deseo de separarnos de nuestros hijos, dijo Snowden, cuyo nombre apareció en una lista de 72 personas nacidas en el extranjero, a quienes Putin estaba concediendo la ciudadanía. Después de dos años de espera y casi 10 años de exilio, un poco de estabilidad marcará la diferencia para mi familia. Rezo por privacidad para ellos y para todos nosotros, decía Edward Snowden en Rusia en 2022, poco después de que le concedieran la ciudadanía rusa. El decreto de Putin para otorgarle a la ciudadanía de Snowden rápidamente generó bromas en las redes sociales de que el denunciante pronto será reclutado por el ejército ruso para luchar en Ucrania como parte de la campaña de movilización nacional. Esto es una broma, por supuesto. Cita textual de lo que decía Margarita Simonian, la editora en jefe de la emisora estatal RT en su canal de Telegram, se movilizará Snowden. El abogado ruso de Snowden, Anatoly Kucharena, dijo a la agencia estatal de noticias RIA Novosti que su cliente no podría ser reclutado porque no había servido previamente en las Fuerzas Armadas Rusas. El abogado añadió que la esposa de Snowden, Lindsay Mills, también estaba solicitando la ciudadanía. El denunciante mantiene en gran medida un perfil bajo mientras vive en Rusia, publicando ocasionalmente fotografías de su familia en Moscú. En 2019 dijo que estaba dispuesto a regresar a Estados Unidos si se le garantizaba un juicio justo. Snowden, que anteriormente criticó el historial del Kremlin en materia de derechos humanos, no ha comentado en público sobre la invasión de Ucrania por parte del país. Antes de la guerra, expresó repetidamente sus dudas de que Rusia iniciara una guerra, culpando a los medios de impulsar el conflicto. Cita textual. Esto lo había escrito Snowden en Twitter el 27 de febrero, tres días después de que Rusia enviara sus tropas a Ucrania. Bueno, pues a este señor, Edward Snowden, gracias al cual conocimos los pecados ocultos de Estados Unidos en Irak y que de pronto estaba en una misma dimensión, en algo parecido a lo que hizo Julian Assange. Julian Assange corrió con peor suerte, pues como ustedes sabrán, Julian Assange se escondió durante cinco años en la embajada ecuatoriana en Londres y el traidor miserable y asqueroso Lenin Moreno terminó por entregar a Julian Assange a las autoridades del Reino Unido, en donde todavía se encuentra y Edward Snowden, que se encontraba en Hong Kong cuando pasó las órdenes de captura, alcanzó a volar desde Hong Kong a Moscú. Y ya en Moscú ya no salió de allá y a Moscú ahí sí que no se meten los estadounidenses y por eso es que en Rusia es donde se han ido a asilar políticamente, pues gente que teme que su propio gobierno les persiga. Y ojo, que pueda extorsionar a un gobierno, en este caso a Rusia, porque es tan relevante una entrevista de Carson con Edward Snowden en caso de que se publicara. Porque yo creo que sería una disrupción de las estructuras de las que forma parte Tucker Carson. Yo creo que sería, por ejemplo, en el caso, lo pongo como un profesional que conozco y que he logrado entrevistar y dialogar y que tuvo un cisma en su vida, este señor gestoso, Jorge Gestoso, que era el rostro conocido de CNN en los 90 y que cuando hace una entrevista, una investigación en Argentina y en Uruguay sobre asesinadas durante la dictadura y del plan Cóndor en Argentina y en Uruguay, el es del Uruguay, tiene un cisma, una ruptura, lo despiden por hacer ese investigador en CNN, esa investigación en CNN. Él descubre, habiendo nacido y crecido durante épocas de dictadura y represión, se le rompe el esquema del planeta y de la vida y ahora es un hombre que tiene otra visión y que trabaja en otros campos, en otras luchas, en otros frentes. Habría que ver si Tucker Carson quiere entrar en eso porque a mí, yo entiendo y es facilísimo entender la línea que sigue entre Snowden, Wikileaks, Julian Assange, manipulación en Ecuador, manipulación mediática en Estados Unidos, escándalos. Él está detrás de los, está siguiéndole los pasos a Obama y a los Clinton y a toda esta cosa que es el poder detrás de los demócratas. Y él, en ese sentido, se siente animado, aupado, protegido, porque hay poderes impresionantes que lo pueden defender. De aquí él se puede ir a China y poder tener una entrevista con Xi Jinping o con alguien importante en otros gobiernos y de aquí pasa cinco años sin volver a Estados Unidos, sin ningún problema. Pero obviamente él está en una carrera electoral y que afectaría esa entrevista a Snowden al gobierno de Donald Trump, definitivamente. Porque Snowden no tendría reparo o tal vez estaría negociando qué es lo que se podría decir. Entiendo perfectamente la entrevista que va a salir de la mujer que acusó a Biden de acoso sexual y que tuvo que escapar de Estados Unidos por temor a represalias o por su seguridad. Lo puede entender perfectamente. El primero es Chasey Manning. El otro que también hizo una filtración, les dicen, Lixen en inglés, ¿no? Goteos. O whistleblowers estos. En inglés no hay una palabra tan fuerte y contundente como en castellano, en español. Pero estos personajes que filtraron información de estas agencias de inteligencia destruyó la convicción del público, de parte del público estadounidense y mundial de que Estados Unidos respetaba la propiedad privada. Me refiero al entorno privado de los seres humanos en Estados Unidos. Y que al contrario, no existía en Estados Unidos ningún espacio en donde hay algún aparato de tecnología en donde las personas no sean monitoreadas y controladas. Televisores inteligentes, celulares, etcétera. Llamadas de teléfono, entre otros. Y que además eso pudo haber causado la ruptura de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y otras agencias de inteligencia y de gobiernos que son afines a Estados Unidos. Recuerdo claramente el escándalo de Merkel, de la que era en ese tiempo canciller de Alemania, que al final hizo mutis por el foro. O sea, no se quejó, no dijo nada. Y en los Wikileaks se demostraba que ella hasta en el baño tenía monitoreo y control de Estados Unidos. Y en el Ecuador, en cambio, eso causó que Rafael Correa llamara a pedirle explicaciones a la embajadora en ese tiempo de Estados Unidos. La expulsa de Ecuador a la embajadora, no tanto porque se suponía que había monitoreo dentro del palacio de gobierno de Rafael Correa, sino porque había informantes que le daban cierta información al gobierno de Estados Unidos a través de la embajada y la embajada enviaba los telegramas hacia Estados Unidos diciendo qué es lo que hacía, qué no hacía Correa, cómo podía desestabilizarse su gobierno, etcétera, etcétera. Correa llamó a esa embajadora y la envió. Se renaudaron las relaciones en unos tres meses más o menos. Entonces, claro, eso es lo que le molesta al gobierno de Estados Unidos, más allá de demostrar que es un gobierno conspirador, asesino, criminal, en todas estas guerras en los países árabes, ¿no? Más de nueve millones entre todos los países que han bombardeado, sino que afectó la confianza que le podían tener los gobiernos afines y amigos, ¿no? Porque Estados Unidos espiaba a todos. Y obviamente también no tenía control o espionaje sobre dos países, en especial China y Rusia, eso se entendía. Y por eso estos personajes quisieron ir a Rusia para poder esconderse, para poder ser refugiados. Snowden lo logra. Manning fue capturado en los mismos Estados Unidos porque era un agente de menor rango. En cambio, Snowden tenía mucha más conexión, mucho más conocimiento internacional. Era un verdadero conocedor de tecnología y de temas de espionaje. Y bueno, Assange estaba en Europa, trabajaba en Europa, tenía su sede en Europa, se confió demasiado. Él creía que, estando en Europa, la OTAN o el espacio Schengen era ya el siglo XXI. Y le inventaron el tema del acoso sexual o de una violación. Y en un país que él creía que era un país libre, lo quisieron meter preso, trató de escapar. Al final llega a... no sé por qué fue a Londres. Eso es algo que hasta ahora no lo entiendo. Y eso que he hablado con cercanos a él, y hasta ahora no entiendo en estrategia por qué fue a Londres, por qué fue a la boca del lobo. Y no tuvo otra opción que entrarle a la embajada del Ecuador. Claro, estaba en Hong Kong, se hubiese quedado en China. Oye, Hugo, y mira, esta portada es de 2013, cuando The Guardian publica la revelación de secretos, la revelación masiva de archivos, que dicen, exponen la verdad de Afganistán, pero también de Irak. En 2023, presentaba yo hace un momento la portada del diario The Guardian también, con Edward Snowden, que decía que no se arrepentía de haber hecho lo que hizo, aunque ha estado mucho tiempo separado de sus padres, y ha estado a salto de mata allá en mismo Rusia. Pero dice, pero los sistemas de espionaje de 2023 no tienen nada que ver con los del 2013. Los del 2013 se quedan en pañales. Imagínate, Hugo, ante lo que estamos, cada vez un riesgo mayor de exposición de nuestra privacidad, ¿no? Totalmente. Y también hay otra cosa que también le complica a Snowden ahora, que para Estados Unidos es un traidor a la patria y que se cree o sospechan de que le ha ayudado a desarrollar tecnologías de espionaje o de ciberseguridad para Rusia y para otros gobiernos como Irán, etcétera, etcétera. Es lo que se menciona y se dice, ¿no? Snowden es un especialista en estos temas, ha hecho documentales y ha participado en entrevistas para explicar sobre temas como lo que había en su época, ¿no? Pegasus y otros desarrollos de phishing, ¿no? Esto de ingresar con un programa y enviar sin autorización del sistema información, como correos, etcétera, etcétera, hacer estos respaldos, y luego autoborrarse, ¿no? Y después se envía, se reenvía a sí mismo. O sea, inteligencia artificial, antes de que empezáramos a hablar de inteligencia artificial, de Musk, de Microsoft o de Google, ya las agencias de inteligencia utilizaban este tipo de tecnologías en el 2003, en el 2001, ¿no? Se utilizaba esto de la cadena de bloques y ese tipo de cosas ya a nivel militar. Entonces, esto ya evoluciona en el 2013, ya 14 años desde ese momento. Y qué bueno que producción haya puesto esa portada de The Guardian, porque esa fue una decisión difícil para Julian Assange. El hecho de donar o de entregar también los documentos que le entregó Snowden a The Guardian fue con el objeto no de dinero, sino de que pudiera tener un mayor impacto mediático la filtración de los Wikileaks, ¿no? Como él sabía, The Guardian no iba a obtener la capacidad para publicar todos los telegramas y toda la información, pero sí iba a hacer tal vez un resumen y decir vayan a la fuente, ¿no? Que era la página Wikileaks. Y claro, en Wikileaks se pedía un crowdfunding, una recaudación de fondos para mantener el host y todo el trabajo que hacía Assange, pero no recibió realmente gran cosa de The Guardian. Y algo que también dicen los abogados de Julian es, ¿por qué persiguen a Julian Assange y a Wikileaks y no persiguen a The Guardian o los otros periódicos de Londres que publicaron la información? Yo creo que Assange a lo mejor fue a Londres con el objeto de pedirle colaboración a estos medios y que hicieran un trabajo en conjunto de protección, pero de defensa, perdón, en temas legales. Pero obviamente lo dejaron solo y todos se lavaron las manos. Rupert Murdoch y todo el dueño de The Sun, de The Guardian, que es también el de New York Times, etc., que ahora son sus hijos, es intocable y no le iba a importar realmente. Simplemente el diario hizo lo que la libertad de expresión te cobija. Pero en el caso de Julian es algo que incluso le digo, profe, en mi criterio personal es lo que inició la destrucción de este país. Rompió todos los esquemas y todos los protocolos de cancillería, toda la soberanía del Ecuador como un país soberano y que tenía decisión propia, se infiltró a Estados Unidos en la cancillería, hasta ser un país que no tiene control de sí mismo en su población y llegamos hasta lo que actualmente tenemos, incluso regalando nuestro armamento a Ucrania. Entonces nada más, Hugo, para que la gente que nos está viendo, en conclusión, sin Edward Snowden, sin Chelsea Manning y sin Wikileaks, encabezada por Julian Assange, solo habríamos imaginado, solo habríamos hecho suposiciones de los abusos que el gobierno de Estados Unidos cometía allá, ¿cierto? Hasta ya vamos bien. Pero además, sin Rusia, porque Rusia sí es, aquí es una clave interviniente y me parece que eso es lo que no le perdona el gobierno de Estados Unidos a Rusia, al humillar de esa manera a Estados Unidos, porque finalmente a Ecuador le torcieron el brazo con Lenin Moreno y pudieron entregarle a Julian Assange y finalmente también a Chelsea Manning le echaron guante, pero a este señor no le han podido hacer nada porque justamente se fue a Rusia porque se sabe que con Rusia no se juega de la misma forma con la que le puedes torcer a un país latinoamericano o a un país europeo el brazo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, Tucker Carlson, que se ha ganado su fama a pulso, porque es abiertamente crítico de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, pues nuevamente termina yendo y su mejor entrevista, la entrevista que va a hacerse más viral, más que cualquier otra entrevista que haya hecho hasta este momento. Entonces, imagínate que confluyan tres partes, las partes críticas de estadounidenses criticando al gobierno de Estados Unidos y Rusia, que cada vez, de vez en cuando, se le aparece a Estados Unidos al gobierno en turno de Estados Unidos como el otro contrapoder al que Estados Unidos, por más que se estira, no más no logra debilitarlo, Hugo. Algo que a mí me apena y que debo mencionar, lo dicen también los rusos, es por qué los países afectados no tienen representantes investigadores que se metan, se involucren y hagan este trabajo que hacen los mismos estadounidenses disidentes. Es decir, nosotros sabemos del plan Cóndor porque hay reporteros de New York Times, Washington Post que publican de eso, que el conflicto en Vietnam mató a tanta gente porque reporteros estadounidenses lo dicen, pero es muy fácil corromper y comprar políticos locales, poner dictador suelos y comprar toda una agenda mediática en muchos países. Ahí es donde veo que se tuerce primeramente la mano y por primera vez se da este australiano. Yo creo que en el siglo XXI Assange provoca una distorsión de la comunicación porque, como bien dice el presidente Putin en su entrevista, los estadounidenses tenían la hegemonía tanto de la voz oficial como de la disidencia y fuera de eso no había nada. Ellos eran los que hacían los documentales y que también criticaban a su propio país, pero reporteros internacionales, no critiques a Estados Unidos porque te van a quitar la visa y no vas a poder ir a Disney, entonces mejor nos metamos. Entonces Assange mete como no estadounidense, aunque sí habla inglesa, en este tema y provoca desde Londres todo este sisma con estos medios locales, de periódicos, etcétera, etcétera y surge en un momento histórico en el que estaban muy fuertes y consolidados los gobiernos independientes, independentistas, soberanistas, como quieran llamarse en América del Sur, el caso de Bolivia, de Ecuador, Ecuador uno de los más fuertes en ese momento, a Venezuela y pues otra de las inocentadas de Rafael Correa de pensar que había logrado establecer una estructura democrática y, ¿cómo se diría?, legal, democrática en el Ecuador y que eso no podía romperse o destruirse, ¿no? Todos estos personajes habían visto al Ecuador como su opción. Una cosa que debo mencionarle, cuando Snowden se logra refugiar en Rusia en esos mismos días al Ecuador viene el que era socio de Zuckerberg, de Mark Zuckerberg vino con su esposa e hijos porque lo iba a matar en Estados Unidos y se refugia en Cuenca pero qué pena, él también pensó, este estadounidense que desarrolló el algoritmo de Facebook pensó que iba a tener seguridad jurídica en el Ecuador que había institucionalidad, esa era la palabra que no me acordaba, que había institucionalidad, que había una estructura y Ecuador eran los pocos países que tenían un sistema de inteligencia creado propio por Correa. Correa crea un sistema de inteligencia parecido para proteger a la presidencia como el sistema secreto de Estados Unidos, una, y crea también un sistema de inteligencia, o sea, un espionaje en Ecuador por primera vez. ¿Qué es lo que hace primero Moreno con decreto después de que viene Pence? Destruye las dos agencias. Y crea una agencia de inteligencia que es la que ahora controlaba las cárceles, la seguridad del Ecuador y todo lo demás que no existe, que no hay, y que es un escándalo también acá en el Ecuador, que destruyeron eso durante el gobierno de Moreno y siguió con el de Lazo, y tenemos lo que actualmente tenemos, que más bien vinieron a recogiarse bandas criminales internacionales. Entonces, fue un momento histórico para el mundo el que haya habido espacios en donde estas voces disidentes pudieran abrir la boca y pudieran sentirse protegidos, pero también es un retroceso histórico para la humanidad el que durante estos últimos cinco o seis años los que decidieron hablar y abrir la boca han sido perseguidos, torturados. El caso de Julian Sánchez es como un amedrantamiento a usted, profesor, a mi persona y a cualquiera que quiera meter el dedo en la llaga, y es triste, es realmente triste. Por eso digo, si Tucker Carlson quiere entrar en ese detalle, si quiere ser totalmente disruptivo, yo no lo creo así, la verdad. En definitiva, pienso yo que él tiene una agenda propia, esa agenda propia significa sacar a Biden de la presidencia como del lugar, hacerle la ayudita a Trump, y make America great again, ese dicho porque el tipo es un patriota, eso sí hay que mencionarlo y decirlo. Sí, Hugo, sí, pero en este momento está muy por encima de cualquier comunicador en Estados Unidos. Total. No quiero decir que sea el mejor periodista, quiero decir que como comunicador, en este momento, le llegó su momento. ¿Sí me explico? Antes necesitaba quizás colgarse, como todos los comunicadores necesitamos de temas polémicos, candentes, que tengan calor con la audiencia. Carlson se ha vuelto en sí mismo el calor en la audiencia, y en este momento me parece que Trump y los republicanos necesitan más de él que a la inversa. Ahora Carlson puede ir a calentar como fue con la entrevista de Hungría con Víctor Orban, o como fue con la entrevista con Milley, súper, súper popular, o la que le hizo a McGregor. A mí me parece que ahora el calor lo trae él, y calor me refiero en cuanto al impacto en la audiencia. Y me parece que efectivamente trae su agenda propia, pero en este momento, si él hace una crítica a Biden, se da por entendido que es pro-republicano. Pero si él, ¿sabes a quién ha criticado durísimo Tucker Carlson? A Netanyahu, ni más ni menos. De Netanyahu ha dicho apenas hace unos días que es un líder poco fiable, que es un verdadero criminal, que es un verdadero peligro para la paz, que Estados Unidos debería quitarle las armas nucleares a Israel. ¿Cuántos comunicadores en Estados Unidos que sean visibles como Carson se atreven a decir lo que dice Carson? Y los republicanos son más pro-Israel que los demócratas, siendo que los demócratas son bastante pro-Israel. ¿Sí me explico? O sea, el tipo no será un gran periodista de investigación, pero como comunicador es excepcional. Eso sí, tendrá sus filias y fobias como todos los comunicadores, pero ¿sabes qué lo hace diferente? Que el tipo no se esconde, no se han escondido como muchos otros supuestos periodistas latinoamericanos, por ejemplo aquí en México, que son súper prianistas, y oh no, mi periodismo es objetivo, yo soy apartidista, yo no tengo línea editorial, y luego lo ves repitiendo el mismo discurso de la derecha mexicana. Este tipo al menos abiertamente dice, sí, viva Trump, I hate Biden, y así sucesivamente. ¡Gracias! 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 Gracias.